Este jueves en Ginebra, Suiza, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un informe que está basado en más de 640 entrevistas con víctimas, testigos y distintas fuentes y el análisis de centenares de documentos e información por parte de este grupo integrado por los juristas Jean-Michel Simon, Ángela Huitrago y Ariela Peralta con quienes el régimen de Ortega Murillo se ha rehusado a tener algún contacto y les ha denegado su ingreso a Nicaragua. El informe documenta y analiza las consecuencias de la persecución política en Nicaragua la que este grupo tipifica como un crimen de lesa humanidad y recomienda que se inicie una investigación judicial para determinar la responsabilidad penal individual en estos crímenes de Daniel Ortega, Rosario Murillo y la cadena de mando de la represión para que sean sometidos a la justicia. Le preguntamos a la jurista colombiana Ángela Huitrago, miembro del Grupo de Expertos de la ONU ¿Cómo se puede hacer justicia bajo un estado de impunidad total? Y esto fue lo que nos dijo. Este segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua se enfoca en las graves violaciones y la persecución política desde marzo de 2023 que han sido justificadas por el régimen de Ortega bajo las leyes represivas de Nicaragua pero el grupo de expertos tipifica la persecución política como un crimen de lesa humanidad ¿Cómo se llega a esa conclusión? Se llega a esa conclusión evidenciando los elementos constitutivos del delito la sistematicidad y la generalidad y sobre esos supuestos también los elementos que el derecho internacional ha determinado que estos comportamientos se consideran delitos de lesa humanidad cuando se establecen sobre una serie de graves violaciones de derechos humanos. La descripción de las violaciones que hacen en este informe incluye decenas de detenciones arbitrarias más de 100 presos políticos actualmente en Nicaragua la corroboración de actos de tortura pero también el despojo de la nacionalidad a 317 personas la expulsión de 263 nicaragüenses y la denegación de ingresos a otros ciudadanos ¿Qué significa el despojo de la nacionalidad y la apatridia? que también ha sido justificado por el presidente Ortega Es uno de los delitos más graves dentro del catálogo de los delitos de derecho internacional incluso está prohibido por las convenciones y por el derecho de gentes no solamente se pierde el derecho a la nacionalidad sino también en este caso se ha perdido el derecho a la identidad el derecho a tener una subsistencia digna el derecho a generar un futuro para inclusive el núcleo familiar en estos casos en particular estamos viendo que cuando se tiene la declaratoria apatridia sobre la base de una construcción legislativa jurídica articulada por los diferentes organismos pues se está generando también la pérdida incluso de los apellidos para los hijos de la subsistencia y de los bienes el informe también describe ampliamente agresiones contra grupos comunidades específicas particularmente la iglesia católica el movimiento campesino estudiantes universitarios y docentes universitarios y la autonomía universitaria y los pueblos indígenas ¿Cuál es desde la óptica de ustedes como expertos en derechos humanos el alcance y el objetivo de este tipo de agresiones? Primero es obviamente el aumento vertiginoso de los grupos o los targets que se tienen considerados por parte del gobierno de Nicaragua significa también la generalización de los ataques en el contexto que estamos viendo y desde ese punto de vista obviamente las circunstancias de vulnerabilidad en que están estas poblaciones hacen mucho más fuerte el efecto de estas graves violaciones es importante decirlo el informe corto se va a entregar con unos informes profundos sobre cada uno de estos temas que llevarán obviamente a demostrar cuál fue el camino de la investigación con múltiples elementos de prueba En este informe identifican a algunos altos funcionarios que forman parte de la cadena de mando y ejecutan órdenes del presidente y la vicepresidenta entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras el magistrado Marvin Aguilar en el Poder Judicial la fiscal Ana Julia Guido el viceministro del Interior Luis Cañas y otras autoridades de la Dirección de Migración de Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro y el Consejo Nacional de Universidades ¿Cuál es la responsabilidad específica de estos altos funcionarios en la persecución política? La responsabilidad se genera desde la construcción de una estructura de un aparato organizado que se articula para que todas las graves violaciones prosperen al interior y al exterior de Nicaragua la responsabilidad que le cabe al Estado de Nicaragua pues es precisamente frente a las graves violaciones de las convenciones y de los derechos humanos y ya a nivel individual obviamente se está hablando de crímenes de lesa humanidad y esta investigación de carácter penal individual lo que va a permitir es que se adelante por la corte correspondiente para determinar las responsabilidades en la actuación articulación y ejecución de un plan preconcebido frente a los elementos característicos de la actuación en Nicaragua ¿Pueden estos funcionarios alegar algún atenuante que cumple órdenes que reciben instrucciones o que son obedientes a las leyes de Nicaragua? No el derecho internacional desde Nuremberg dejó claro que las órdenes y el cumplimiento de órdenes es reflexiva y desde ese punto de vista le obligan los parámetros de derecho internacional nadie puede alegar el cumplimiento de una orden ilícita como es las graves violaciones de derechos humanos en favor de su ejecución por el contrario desde los principios de Nuremberg se estableció también la responsabilidad tanto del que la da como del que la cumple salvo que sea frente a factores de coacción ajena pero en este contexto en particular estamos viendo cómo actúan con conocimiento libremente con voluntad y se unen a un plan preconcebido En esta descripción de la cadena de mando no mencionan a los altos oficiales de la policía que ejecutan las órdenes de las detenciones arbitrarias o las autoridades del ejército que han sido señaladas por ejecuciones extrajudiciales de campesinos o por la represión de comunidades indígenas ¿investigaron esas violaciones? Esa es simplemente una demostración gráfica de cómo se puede construir efectivamente esta estructura muchas de esas averiguaciones investigaciones nombres determinaciones están dentro de la investigación y sobre esos supuestos en el informe pues se plasma una gráfica representativa de la forma como está estructurado el aparato organizado pero esto quiere decir también que estamos profundizando en otros sectores estamos mirando elementos particulares sin lugar a dudas pues haya una articulación en las actividades de graves violaciones de derechos humanos con varios sectores y entre esas obviamente quienes cumplen las órdenes de allanamientos de detenciones y sobre esos supuestos también incluso de traslados ilícitos para detenciones el informe apela a la rendición de cuentas del estado y los perpetradores y a la búsqueda de justicia pero al mismo tiempo confirma que en Nicaragua se ha perpetuado una impunidad de facto que va más allá de el colapso del sistema judicial y que se extiende más allá de Nicaragua incluso en instancias de justicia universal como es el caso de la denegación de justicia para la brasileña Raineya Lima asesinada en Nicaragua ¿cuáles son entonces las vías para la justicia? En el caso en particular que usted menciona también se menciona en el informe que el estado nicaragüense no proporcionó ninguna información sobre si había o no una investigación y esto lleva a las autoridades brasileñas a tomar la decisión que se toma frente al régimen de derecho procesal en particular nosotros estamos viendo los caminos que la misma jurisdicción internacional marca la posibilidad de que se acuda a las instancias internacionales y a la corte de la Haya por delitos como la patridia que tienen una prohibición clara en las convenciones y que también se menciona el delito de tortura como uno de los elementos particulares ¿esto qué quiere decir? que la responsabilidad puede y la acción puede ser ejercida por cualquiera de los estados signantes sobre los supuestos de las graves violaciones de derechos humanos En ese caso específico que está mencionando se trata de la responsabilidad del estado ¿quiere decir que el régimen de Ortega podría ser enjuiciado por cualquier estado ante la corte internacional de justicia de la Haya? Técnicamente tiene una obligación y por lo tanto el incumplimiento de estas obligaciones lo hacen responsable a la luz del derecho internacional como una de las características esenciales de la responsabilidad estatal pero igualmente puede estar también la responsabilidad penal individual de los miembros que realizaron estos comportamientos a través de tres posibilidades el derecho universal lo que se llama el derecho subjetivo y desde ese punto de vista en este caso por ejemplo Brasil tenía una posibilidad de ejercer la acción frente a su nacional y también el tema en particular de entender cómo sucedió en el caso de Pinochet sobre la base de el llamamiento que hace uno de los jueces españoles a que cualquier estado pueda requerir la vinculación y el juzgamiento de estas personas responsables de graves violaciones de derechos humanos la conclusión principal del informe señala que el presidente Daniel Ortega la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios de la cadena de mando deben ser sometidos a investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad individual ante los crímenes que se les han señalado ¿quién puede hacer esta investigación judicial y ante qué cortes podrían ser juzgados? Tenemos un ejemplo claro en este momento Argentina activó la jurisdicción Argentina está siguiendo una investigación en donde se están practicando pruebas respecto a una denuncia formulada contra Daniel Ortega Rosario Murillo y otros miembros de la cúpula de la estructura de gobierno la forma de efectivizar este llamamiento significa que los estados pueden activar los mecanismos de lo que se llama la jurisdicción extraterritorial cuando se cometen graves delitos dentro de las obligaciones que competen a todos los estados y por esa razón estos mecanismos tanto la jurisdicción universal como la subjetiva como la posibilidad de llevar a investigación los casos activa la competencia de los estados el informe también habla de información que ya recabaron en su primer reporte sobre las responsabilidades individuales de perpetradores de crímenes de asesinatos y de torturas esto se basa en el testimonio de las víctimas o también hay una investigación un peritaje sobre estos crímenes en la mayoría de los casos se basa en información directa recibida de las víctimas también hay algunos casos en donde se tienen unos peritajes en particular pero son muy pocos pero indiscutiblemente pues las narraciones que hacen entender cuáles fueron los comportamientos realizados sobre estas personas en las cárceles también nos permite establecer una forma de métodos de tortura a los que fueron sometidos desnudes forzadas se narran allí varios de estos métodos y podríamos ver cómo en este contexto también hay una selección particular de la forma en que se trataban a estas personas dentro y fuera del régimen penitenciario ¿Cómo pueden las víctimas seguir aportando en esta investigación? Es decir ¿la investigación sigue abierta? ¿hay algún canal de comunicación para que puedan presentar testimonios documentos o aportar más información sobre estos delitos? Nosotros estamos dispuestos a recibir la información de todas las personas que quieran colaborar con la investigación directamente se pueden acercar con la coordinadora del grupo los elementos que tengan recordemos que aquí también hay posibilidad de acudir a estas esferas de derecho internacional para entregar lo que se considere sin lugar a dudas para el manejo y la protección de la información y demás invitamos a que las personas puedan tener la relación directa con el grupo o con la coordinadora en particular y a todas las personas que nos hemos acercado se le han dejado los datos correspondientes para que pueda haber un contacto directo para realizar esta operación Otra de las recomendaciones del informe está referida al Fondo Monetario Internacional que recientemente en un informe elogió al gobierno de Nicaragua por lo que describió como un aumento de la migración de nicaragüenses que ha permitido aumentar el flujo de las remesas familiares el informe de la ONU registra que más de 900.000 nicaragüenses han tenido que salir del país desde la crisis de 2018 como un exilio masivo ¿qué le recomiendan al Fondo Monetario? Al Fondo Monetario le hemos pedido que se mire en particular a la hora de condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de objetivos políticos no comerciales entre otras y obviamente entender que tiene una de las alertas sobre graves violaciones de derechos humanos y sobre esos supuestos se dice que dentro de tanto dentro de la acción de los grupos de acción financiera internacional como del Fondo Monetario lo que estamos diciendo nosotros es que se generen sin lugar a dudas las revisiones correspondientes y los cuestionamientos correspondientes para estos temas en particular ¿hay alguna recomendación para otros organismos financieros internacionales o regionales? por ejemplo el caso del BESIE que ha sido señalado como un soporte financiero de la dictadura de Daniel Ortega sobre la relación con un régimen violador de derechos humanos y responsable de crímenes de lesa humanidad e incluso las propias agencias de Naciones Unidas y la forma de operar que tienen en Nicaragua la recomendación que nosotros damos a nivel del Fondo Monetario también es aplicable a todos los soportes económicos que de alguna u otra manera están brindando ellos no son ajenos ni pueden estar ajenos al sistema que regula toda la colaboración y a la obligación de proteger también la cláusula de derechos humanos y proceder de tal manera incluso también estamos pidiendo la particularidad de que se revise por la comunidad internacional el tema de las conclusiones en materia de políticas y relaciones internacionales respecto a estos asuntos también podemos entender que ante una decisión de agredir y violar de manera devastadora los derechos de la sociedad civil en Nicaragua pues se requiere que de alguna manera se condicione la participación de todo lo que tenga que ver dentro del término de acción financiera el elemento igualmente investigar y es un punto bien importante como de una u otra forma pues están obteniendo los recursos para manejar la capacidad frente a esas graves violaciones y la subsistencia de esos métodos participó usted en más de 640 entrevistas con víctimas con testigos con distintas fuentes de información que es lo que más le ha impactado de esta crisis de Nicaragua en comparación con otros hechos en otros países de América Latina o a nivel internacional los métodos que se han ido sofisticando son los que más sorprenden a medida que uno va corroborando las formas en que no solamente se cancelan las personalidades jurídicas sino se cancela la existencia de los seres humanos creo que a través de las diferentes declaraciones y de las diferentes pruebas que se recaudan por el equipo del GREN estamos viendo cómo es una sofisticación de agresividad frente a los derechos fundamentales pero sobre todo frente a la existencia nosotros utilizamos una metáfora en el sentido de que están convirtiendo en entes a las personas a través de la negación de los mínimos pero también de los máximos derechos y sobre esos supuestos es la inexistencia y la determinación de convertir en fantasmas si se permite la expresión a las personas que son objeto de targeting del gobierno de Nicaragua durante el informe que presentaron el año pasado señalaron que existían algunos avances de la investigación sobre posible vinculación del ejército en Nicaragua con las violaciones a derechos humanos existe alguna conclusión en relación a esta relación del ejército con las violaciones es importante destacar que los puntos que quedaron del informe anterior se han seguido investigando y se ha seguido recibiendo información nosotros vamos apuntando a que la prueba nos permita sostener de manera categórica toda la estructura y sobre esos supuestos se sigue investigando en particular esta y otras instituciones y lo cierto es que estamos viendo como en esa red que se construye a través de toda esta información hay articulaciones necesarias y definitivas para la actuación sin embargo en este momento no hemos terminado la investigación en ese aspecto este informe le ofrece alguna esperanza o expectativa de justicia a la víctima y le pregunto esto porque lo que predomina en Nicaragua e incluso en esos espacios internacionales es un ámbito completo de impunidad el gobierno nicaragüense lo que permite no solamente es garantizar la impunidad sino también utilizar mecanismos como la amnistía para asegurarse que haya impunidad pero nosotros tenemos esperanza y por eso también hemos pensado en los métodos y en las formas de llegar a la justicia para los nicaragüenses a través de los estados partes de los compromisos internacionales la esperanza nunca se pierde Carlos y lo que estamos trabajando y tratando de imaginarnos las mejores posibilidades para que sea efectiva la justicia y para que pueda llegar a todos los rincones de la población que ha sido vulnerada de esta manera de la población le Ankara de la población se ha hecho